A la vista del gráfico de los títulos de Indra, podemos ver cómo la entrada de Telefónica en el capital de la compañía tecnológica funcionó de revulsivo para la cotización pasando a construir desde ese mismo momento impecables mínimos y máximos crecientes que no es más que la definición más simple de una tendencia alcista. El único pero que le puedo poner al gráfico son los numerosos huecos o gaps alcistas que ha dejado durante la subida y que a día de hoy no ha rellenado ni siquiera parcialmente. Es cierto que no todos los huecos se rellenan, ni tampoco se cierran, pero es verdad que mi experiencia me dice que en muchas ocasiones el precio termina cerrando o rellenando alguno de ellos antes de retomar su camino al alza. Dicho esto, en este momento la siguiente zona de resistencia la tenemos a los 11,47€ y por encima la zona de los 12€.